Música Muchos saludos. Nos complace formar parte de este equipo de trabajo que ha propuesto y presenta las conferencias que constituyen el Certificado de Responsabilidad Pública y Gobernanza. Mi nombre es Víctor García San Inocencio. Soy doctor de la Universidad del País Vasco. Me corresponde en esta ocasión tratar la conferencia, taller en este certificado, de la construcción de una política social y de políticas públicas desde el mapa de los programas políticos. Tengamos claro de lo que trata esta conferencia, de lo que va a ser el nudo de esta conferencia, alrededor del cual vamos a ir enlazando y desglosando diferentes temas sobre particularmente el cómo. Cómo se construye una política social y las políticas públicas desde el mapa de los partidos políticos. Habría que decir para empezar que corresponde primariamente al Poder Legislativo asumir la construcción de la política social y articular las políticas públicas de una manera instrumentalizable y operable a través de las leyes de otros mandatos legislativos, de la función presupuestaria y de la función fiscalizadora. Él o los programas políticos son, en el ámbito de la aspiración democrática, el mapa del contrato asumido por quienes llegan a la administración desde la mayoría. Los programas políticos orientan las aspiraciones también de los que asumen la función de ser minoría, quienes intentarán en el proceso adelantar sus particulares visiones y proyectos. Si partimos de que corresponde al Poder Legislativo asumir la construcción de la política social y articular las políticas públicas de manera instrumentalizable y operable a través de los distintos mecanismos legislativos, vamos a tener una mejor comprensión de la importancia que tiene en el entrejuego político la función legislativa, la función del Parlamento, la función, en nuestro caso, de la Asamblea Legislativa. Este va a ser nuestro marco de referencia a lo largo de esta conferencia, ¿verdad? Pero antes de entrar en procesos más complejos y en análisis un poco más profundo, a mí me gusta presentar este tema con la siguiente imagen. Voy a pedirle a cada uno de los que ven esta grabación o de quienes la escuchen que imaginen un laberinto que vamos a recorrer y que podemos tener diferentes rutas y pensemos por un momento que vamos a entrar en un laberinto y que puede tener diferentes rutas. Piensen en esa imagen por un momento. Piensen también que cada ruta tiene sus particularidades y piensen en las particularidades de esas rutas. Examinen las posibles ventajas o desventajas de tomar una ruta u otra o cualquiera de las rutas que usted ha imaginado. considere no sólo lo que son las opciones sino también la variedad de opiniones que podría haber sobre qué ruta debe tomarse en cuanto a determinado asunto. En el proceso escuche, escuchemos a las partes afectadas escuchemos a los conocedores escuchemos a los peritos sentémonos a pensar en cuáles son los objetivos los objetivos que perseguimos con determinada acción con determinado programa con determinada orientación también reflexionemos y sopecemos los recursos los instrumentos los planes o guías previos y entonces decidamos implantemos evaluemos evaluemos y hagamos los ajustes necesarios en ese largo proceso ¿qué nos guía? pregunta importante ¿qué nos guía? ¿qué nos da dirección? ¿qué nos da orientación? y habría que decir que para cada asunto importante sobre el cual se ha tomado razón desde el punto de vista gubernativo lo que nos va a guiar es la política pública parece un concepto elusivo de hecho se menciona muchísimo en las leyes pero no aparece como tal como tal y marcando un solo tipo no aparece como tal el concepto política pública de hecho en la próxima media hora vamos a estar trabajando en en cuáles son las fuentes de la política pública de eso que llamamos política pública y vamos a descubrir en el proceso que a veces utilizamos el mismo concepto para designar cosas distintas y que quizá si nos orientásemos mejor en lo que son las políticas públicas en lo que es su origen y en lo que es el proceso de construirlas de una manera que sean instrumentalizables y operables como hemos planteado al principio si lo hiciésemos de esta manera nos iría quizá de una manera nos iría mucho mejor a la hora de decidir de implantar de evaluar y de hacer los ajustes que sean necesarios en lo que hemos puesto en marcha desde la orientación de las políticas públicas ahora bien parece importante en este momento introducir los conceptos de lo que es el contrato con muchas comillas la constitución y los programas políticos y particularmente la función que cumple la primera gran función que cumple una constitución y los programas políticos es la de organizar la convivencia la convivencia dentro de un estado de derecho la convivencia dentro de una comunidad política debidamente organizada para poder desenvolverse y hacerlo dentro del marco de lo que entendemos es una aspiración universal dentro de un marco no solamente de derecho no solamente de ley no solamente de orden sino de absoluto respeto a los derechos humanos a la dignidad humana orientados a la búsqueda del bien común pues dentro de esa noción el concepto contrato es muy importante existe un contrato por lo menos se afirma así que no ha suscrito ninguno de nosotros pero que rige la manera en que nos relacionamos con el resto de los seres humanos dentro de una comunidad política y vamos a trabajarlo un poco y vamos a trabajar el concepto también de la constitución y vamos a tratar de entender un poco este tema de los programas políticos en el tema de organizar la convivencia hay que entender que la vida en una comunidad política cuando hablamos de vida hablamos de vida social se ancla en un conjunto de consensos y de desencuentros vamos a empezar por pormenorizar la vida social en una comunidad política se ancla en sus consensos y en sus desencuentros no todo el mundo piensa igual no todo el mundo opina que debe hacerse lo mismo no todo el mundo analiza de la misma manera no todo el mundo tiene los instrumentos de manera que un ser vivo como es la vida en sociedad se ancla en esa primera noción de que hay un conjunto de consensos y de desencuentros porque tenemos que entender bien el concepto consensos y desencuentros porque hemos de partir de la diversidad y hemos de partir en esa vida social de una comunidad política en la búsqueda de consensos pero llegar a consensos no es fácil se puede llegar a acuerdos se puede llegar a entendidos que sean objeto de apoyo del mayor número de personas pero que en verdad no sean del todo consensos porque siempre habrá alguien algunos un grupo incluso un número grande de personas que no estén de acuerdo y habrá desencuentros el secreto es el gran reto es como conseguimos juntar consensos y desencuentros y tener una buena convivencia buscando el bien común la vida social en una comunidad política se ancla también en las normas sociales y en las normas jurídicas y alguien dirá bueno pero cuál es la diferencia bueno normas sociales tenemos innumerables normas jurídicas tenemos muchas las normas jurídicas nos las brinda el aparato del derecho a través de los distintos organismos públicos normas jurídicas son las constituciones son las leyes son los reglamentos son las ordenanzas normas sociales son todas incluyendo esas pero son muchas más son las normas que creamos para nuestra convivencia y que no tienen que estar escritas en ningún sitio que no forman parte del cuerpo jurídico como tal la vida social en una comunidad política se ancla en ese conjunto también de normas sociales y jurídicas se ancla también esa vida social en una comunidad política en la coherencia que permite organizar y gobernar a la comunidad política tiene que darse una coherencia en ese proceso de organizar y de gobernar a la comunidad política porque de otra manera no hay forma de organizarla la convivencia también en los instrumentos que existan para promover la justicia la equidad y la estabilidad y voy a enfatizar en esto mucho porque la justicia la equidad y la estabilidad son parte de las bases que nos permiten organizar esa convivencia ahora bien profundicemos por un momento en la noción del contrato esto es bien importante y aquí vamos a estar regresando algunos conceptos a lo largo de estas tres horas y yendo una y otra vez trenzándolos porque es importante que atendamos a estas nociones vamos a la noción del contrato la convivencia política se ancla filosóficamente en la existencia de un contrato social lo dijimos pero esto amerita que profundicemos el contrato social es anterior a la actual comunidad política antes de que nos hubiésemos constituido en un cuerpo político antes de que se hubiese organizado esta comunidad política o cualquier comunidad política en el marco de una constitución escrita o no escrita antes de eso existía un contrato social y alguien me opondrá enseguida a la idea de que yo nunca firmé ningún contrato usted tiene razón ni sus padres ni sus abuelos ni las personas que viven en la china ni sus padres ni sus abuelos firmaron un contrato social pero la figura del contrato social nos permite entender no solo la razón de ser sino la razón de por qué es y se constituye una comunidad política el contrato social el contrato social ha sido tratado de muchos modos no hay manera de entender la modernidad si si las bases filosóficas que permitieron la construcción de un estado moderno y la idea de un contrato social en teoría ese contrato surge de la entrega por parte del ciudadano de una de una cuota o de una porción de su libertad aceptando ser parte de esa comunidad política política y comprometiéndose a cumplir con unas obligaciones a cambio de lo que esa comunidad política le garantiza a cada persona usted me dirá o usted se preguntará cómo es que se estructura eso bueno aquí es que entran en el juego las normas jurídicas y las normas sociales que deben obedecerse digo deben obedecerse porque la naturaleza de todas normas jurídicas y normas sociales que alguien puede decidir que no va a seguirla naturalmente asume las consecuencias que eso puede tener cuando se trata de normas jurídicas pues generalmente la norma jurídica dice lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer y menciona la consecuencia que tiene hacer o no hacer lo que está prescrito que se haga en el caso de las normas sociales sucede otro tanto pero quien quien deja saber las consecuencias y quien las hace sentir es el grupo social o parte del grupo social no es el Estado déjenme déjenme darle algún ejemplo y si me permiten la discreción incorporarlo a la discusión mire no hay ninguna ley que obligue a ser cortés verdad que no no hay ningún código de cortesía que haya sido establecido en ningún ordenamiento jurídico sin embargo sabemos que hay personas que carecen de cortesía y que no siguen lo que por ahí alguien llamaría las normas básicas de cortesía pues no cabe duda que si una persona se comporta descortesmente si una persona no se del paso si una persona interrumpe a la hora de hablar otra otra persona si una simplemente se comporta de manera lacerante y violenta unas normas de cortesía básica no le va a pasar nada jurídicamente hablando simplemente va a ser tenido como un descortés por las personas que lo ven desenvolverse de esta manera existe algún tipo de de castigo frente a una persona que se comporta de esa manera y no sigue determinadas normas sociales pues claro que no claro que no desde un punto de vista de que esté establecido tal o más cual consecuencia lo que si va a pasar es que el grupo social en donde esa persona se desenvuelve con ese régimen de conducta con esa manera de comportarse con esa falta de cortesía eventualmente le va a dar de codo a esa persona esa son esa es la reacción del grupo a ese tipo de conducta distinto a la reacción de la comunidad política y del estado de derecho cuando una persona decide que va a transgredir determinada ley que tiene consecuencias muy concretas a manera de ejemplo ponemos el caso de una infracción o una violación al código penal mediante la comisión de un delito pues ahí está una posible consecuencia agarran a la persona o alguien se querella contra la persona se somete a una denuncia si es un se trata de un delito se lleva a la persona a un procedimiento porque hay un debido procedimiento de ley que el estado debe garantizar se lleva a esa persona se le hace saber de lo que se le acusa se le da oportunidad de de rebatir lo que se quiera presentar como prueba contra esa persona se da un procedimiento más o menos complicado no hay que entrar en el ahora y si la persona es encontrada culpable se se le aplica lo que la ley en este caso lo que el sistema jurídico a través de una ley o de un código penal determinó que habría de ser la consecuencia y a lo mejor es una multa a lo mejor es la pérdida de la libertad por determinado tiempo así que eso es un ejemplo de la aplicación de normas jurídicas en un caso las normas sociales y la conducta de la sociedad ante lo que pueda ser una infracción a unas normas sociales pues la respuesta de la sociedad sirve de equilibrio de contrapeso en otro la activación del aparato de la maquinaria del estado si se trata de un quebrantamiento de normas jurídicas lo importante es que las dos los dos tipos de normas y no olvidemos que las jurídicas caben dentro de las sociales tienen que ser obedecidas o hay consecuencias y eso sin lugar a dudas surge del hecho de que alguien está obligado por un contrato que por ahí lo podemos llamar social que no firmó pero que le obliga desde siempre desde toda la vida ahora bien ese contrato se fortalece y es curioso vincula adicionalmente a través de procesos políticos que suelen ser participativos si estamos en un sistema que se precia de ser democrático se trata de procesos políticos en donde los ciudadanos van y ejercitan unos derechos como sería por ejemplo no es el único como sería el derecho al voto como sería el derecho a participar en un proceso de una discusión libre de las ideas como sería por tanto el ejercicio del derecho a la expresión y ese contrato vincula adicionalmente a través de esos sistemas el más conocido porque involucra a la mayor cantidad de gente en un solo día es los procesos de las elecciones cada cuatro años no estoy diciendo que democracia es que haya elecciones cada cuatro años democracia es mucho más que eso democracia es una vivencia del día a día toda la vida pero estoy diciendo que mucha gente le da una vinculación o validación adicional a esa teoría o esa visión de un contrato social con el hecho de que las personas tienen la oportunidad de participar en un sistema en donde se deja sentir su voluntad y en donde pueden consignarla en este caso en el caso muy específico de una sola actividad la actividad de las elecciones a través del ejercicio del voto y esto nos lleva también a incorporar como un elemento importantísimo y que nos va a ir vinculando ya más cerca al tema de los programas políticos ese proceso electoral ese proceso político se conduce a través de partidos políticos y de candidatos independientes es bien importante entender cómo el proceso político también se articula y organiza a través de partidos y de candidatos políticos y cómo especialmente en el legislativo en el poder legislativo y en este caso en la asamblea legislativa van personas que son electas directamente para estar a cargo del proceso de aprobar las leyes y aquí nos vamos acercando cada vez más al tema central de esta exposición anunciada al principio verdad que es la construcción de una política social y de políticas públicas desde el mapa de los programas políticos ¿por qué? porque son los programas políticos en teoría los documentos que recogen la voluntad de la mayor cantidad de ciudadanos que se ascriben o pertenecen o votan por determinado partido político los programas políticos portan la construcción de diferentes propuestas que en teoría son evaluadas por el electorado quien decide votar y quien resulta electo mayoritariamente puede ejecutar ese contrato ese programa político como parte de un contrato con el electorado nunca se plantea así y de hecho sabemos que en la realidad muy poca gente conoce los programas políticos sabemos que los programas políticos en muchas ocasiones son documentos extensos de carácter técnico que no son muy accesibles que a veces están escritos en un lenguaje que no es fácil de entender y sabemos que al final del camino quienes resultan el partido político que resulta que saca la mayoría sabemos que que tampoco sigue al pie de la letra el programa político que sometió o presentó sabemos también que hay que hay trucos sabemos que a veces el programa político contiene generalidades que que no son muy específicas y entonces pues se podría hacer cualquier cosa sabemos que alguien podría decir bueno conforme a lo que dice este programa político yo estoy autorizado a hacer A o hacer B o hacer C a veces el programa político se convierte en un pretexto para hacer cosas en otras ocasiones se manufactura el programa político con unas letrecitas muy específicas para poder ser invocada más adelante para introducir cambios que pueden ser controvertibles que benefician a lo mejor a lo mejor a un pequeño grupo y que la persona va a poder decir ah eso yo lo anuncié en el programa político eso estaba puesto ahí yo estoy haciendo lo que prometí y este partido político consiguió la mayoría otra vez es la teoría es la teoría y el trasunto del contrato aquí está mi programa político la mayoría votó por él yo voy en planta y ahí empiezan a estremecerse los desencuentros y a ser mayores que los consensos bien importante esa esa noción del contrato porque está presente en todos reclamos de que se opera conforme a unos principios democráticos como hemos visto hemos hablado del papel que tiene la constitución para organizar la convivencia de la importancia que tiene la noción de lo que es el contrato y yo creo que debemos hablar un poquito ahora dentro de esta introducción al tema del papel de las constituciones y vamos a pensar un poquito sobre esto los invito realmente a sentarse a pensar sobre el papel que tienen las constituciones lo primero que habría que decir es que no todas las constituciones están puestas por escrito que hay constituciones de extraordinarios sistemas muy firmemente anclados que no están escritas realmente en ninguna parte son las menos pero esta noción de que la constitución es algo que está en un pedazo de papel cuidado uno podría decir que si bien la mayor parte de las constituciones cuentan con un texto que está escrito tendría que decir también que la constitución es mucho más que ese texto escrito pero sabemos que esas constituciones escritas recogen principios generales principios generales que aplican a la organización del cuerpo político y a la organización del gobierno además en esos textos constitucionales se estructuran funciones y procesos me detengo un minuto en este asunto de la misma manera que casi todas las leyes tienen en común que contienen mandatos y consecuencias de la misma manera podríamos decir que gran parte de lo que una constitución recoge aparte de las declaraciones de derechos fundamentales que contiene es la manera en que se estructuran funciones y procesos ¿qué son funciones y qué son procesos? bueno funciones son las que se ascriben particularmente a determinados órganos que se reconocen en la constitución procesos 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 son los que se articulan los que se estructuran y los que se mandata que se instaure para poder conducir el que hacer la toma de decisiones y el día a día de lo que es el funcionamiento no sólo del cuerpo político sino del gobierno y de sus diferentes instancias hay que decir también que en un texto de una constitución que generalmente está escrito se agrupan y se separan las instancias del ejercicio de la autoridad pública me voy a detener unos segundos en el concepto autoridad pública la autoridad que dimana de una constitución y la que ejercita los integrantes los funcionarios que están en los componentes de un gobierno es autoridad pública y autoridad pública significa que está investida de legalidad estar investida de legalidad significa que tiene la aprobación no solamente del cuerpo del ordenamiento jurídico sino que opera bajo una teoría del consentimiento que previamente han prestado los ciudadanos este concepto es importante porque es el ejercicio de la autoridad pública se separa y se agrupa el ejercicio de esa autoridad ¿por qué? porque diferentes entes tendrán diferentes funciones en el sistema que tenemos en Puerto Rico y en muchos otros países el sistema republicano de gobierno se divide y se estructuran las funciones y procesos de una manera muy particular y se agrupa y se separa el ejercicio de la autoridad marcada primariamente por una función que se entiende es eminentemente legislativa que corresponde a la rama legislativa una función eminentemente ejecutiva que corresponde al poder ejecutivo y una función judicial que de la misma manera responde al poder judicial de eso trata la separación de poderes aunque es un poquito más complicado ¿por qué? porque en cada rama de gobierno se realizan funciones que podría pensarse que serían las típicas de otras ramas de gobierno déjenme darle un par de ejemplos en una agencia administrativa se aprueban reglamentos como es natural por mandato de ley se autoriza a una agencia a aprobar un reglamento esa es una función que tiene todas las formas de una función legislativa pero se realiza dentro de un ente en este caso del ejecutivo en el ejemplo que les estoy dando pues tienen una función eminentemente legislativa que ha sido delegada a la rama ejecutiva pero lo mismo pasa con la función adjudicativa que pareciera que es una función típica del poder judicial cuántos organismos administrativos no existen que en efecto adjudican celebran vistas llevan procedimientos donde se hace una adjudicación a veces esos procedimientos son una especie de de réplica a a los procedimientos que se siguen en los tribunales está ahí la función adjudicativa no obstante se trata de la rama ejecutiva por eso es que es más complicado que decir que hay un poder legislativo un poder ejecutivo y un poder judicial eso lo sabe todo estudiante de primer año de ciencias sociales o de cualquier curso en donde se trate el tema de gobierno es mucho más complicado porque esas funciones si bien pueden ser las típicas de una rama en particular forman parte del engranaje mediante el cual se articula y es posible realizar la función gubernativa las constituciones también fíjense que ya vamos por una cuarta se las repaso un momentito recogen principios generales estructuran funciones y procesos agrupan y se y separan el ejercicio de la autoridad las constituciones también articulan el ordenamiento le dan articularidad al ordenamiento nos permite y nos presenta el ordenamiento de una manera en que será fácil entender la forma en que fluyen los procesos y los procedimientos a base de de un principio muy fácil de entender para quienes son abogados y quienes han tenido que lidiar con el sistema jurídico y esto tiene que ver con la jerarquía de las normas jurídicas sabemos que primero están las constituciones las constituciones luego las leyes luego los reglamentos las ordenanzas y esa es una manera de brindarle una articulación al ordenamiento al ordenamiento jurídico las constituciones también encarnan los derechos fundamentales y son fuente primaria de políticas públicas por su texto y por las leyes que se autoriza en esas constituciones a aprobar y vamos a tomar estos dos asuntos que son críticos son críticos el primero de ellos portar encarnar en el texto constitucional los derechos fundamentales en segundo lugar ser fuente primaria de políticas públicas por el texto de manera directa o de manera indirecta porque autoriza aprobar leyes para hacer valer unos preceptos que están dispuestos en el texto constitucional esto no es de poca monta en el tema de lo que son políticas públicas y de lo que es política social esto es muy importante porque la primera fuente de lo que son políticas públicas habrá de hallarse jerárquicamente en el texto de las constituciones si en alguna constitución se dice que conforme a los recursos del estado o conforme a como los recursos del estado lo permitan se hará tal cosa no cabe la menor duda que si bien la condición es conforme los recursos del estado lo permitan hay ya ahí una política pública cristalizada en un mandato que solo va a depender de la condición en el caso del ejemplo hipotético que les he dado de que haya los recursos necesarios y por ejemplo cuando se dice que será un objetivo fundamental de las instituciones no estoy citando textualmente pero cuando se denuncia será un objetivo fundamental de las instituciones la rehabilitación de los confinados pues mire ahí hay una política pública debidamente expresada debidamente consignada y normalmente lo que sucede normalmente lo que sucede es que se dispone en algún sitio que la asamblea legislativa aprobará aquellas leyes que sean necesarias para el cumplimiento de estos fines y entonces se aprueban las leyes y esas leyes van refinando y desarrollando esas esa política o esas políticas públicas de manera que viene siendo la constitución esa fuente primaria original pero sabemos que las leyes van desarrollándolas van desarrollando esas políticas públicas unas nacen de la constitución otras se desarrollarán mediante las leyes y es posible que otras se creen a través de leyes y es perfectamente válido se puede crear una política pública sobre un asunto que es absolutamente novel y que no está nombrado en la constitución como se pueden crear mecanismos que en efecto reconozcan y articulen derechos que no estaban en la carta de derechos y se pueden hacer y declarar políticas públicas sobre ese respecto pues ahí tienen ustedes una instancia muy clara en que la política pública no necesariamente derivó del texto constitucional porque es imposible que todas deriven de ahí aunque la autoridad pública si deriva del texto constitucional y de las autorizaciones que contiene o de las que se vale y visto de esta manera es muy difícil concebir la existencia de políticas públicas que no tengan un arraigo o bien constitucional o bien de legislación y esto pues puede llevarnos a un tema que pudiera ser objeto en una discusión grupal no en un curso en conferencia grabado pudiera llevar a muchas a mucha discusión y es un tema muy interesante y los invito a reflexionar sobre 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 este debate y las agencias gubernamentales pueden crear sus propias políticas públicas es una buena pregunta una agencia gubernamental puede ella crear su propia política pública un jefe de agencia puede decir la política pública mía en esta agencia o departamento es esta la respuesta es claramente no desde un punto de vista jurídico desde un punto de vista legal claro que no si hay una política pública establecida en la ley el jefe de agencia no puede venir y decir ahora esta es mi política pública no funciona así pero habría que reconocer que a lo largo de ese camino que va desde la constitución a las leyes que crean los organismos gubernamentales las agencias los departamentos algunos son creados constitucionalmente otros por ley a lo largo de ese camino que es prolongado en donde se establece la reglamentación y se implantan los mandatos legislativos y se crean las estructuras y se ponen a operar ciertamente hay una capilaridad de la política pública unos detalles de la política pública que cobran forma en ese escenario de la implantación y eso ocurre mucho más allá de la constitución y de la legislación y habría que decir que siempre que la manera de implantar un programa la manera de poner en operación un programa autorizado por el legislativo requiera de algún tipo de implantación innovación capilar de parte de la agencia o del ente del ejecutivo de alguna manera se le estará dando alguna forma adicional a esa política pública pero siempre teniendo claro y en cuenta que la formulación de la política pública base matriz no le corresponde ni al jefe de la agencia ni al funcionario de segundo tercero o cuarto nivel la implantación sí pero no la formulación no la creación en esto sí que hay terreno de debate he afirmado en muchas ocasiones que cuando yo escucho a un gobernante cualquiera que sea diciendo en nuestro régimen que mi política pública es tal es equi pues la corrección se cae de la mata si es suya no es pública no hay tal cosa como que a mi se me ocurrió que esto si va a ser de esta manera y esa es mi política pública no usted podrá decir que usted tiene una manera de implantar las cosas asegúrese que son conformes al mandato legislado y al mandato constitucional de lo contrario usted de lo que está hablando es de una preferencia particular pero ojito no vaya a ser que lo que usted cree es su política pública subvierta lo que está mandado por ley porque en ese caso lo van a enviar a usted a ir al legislativo a que le aprueben eso como política pública yo sé que esto es materia de mucho debate y me he encontrado personas a quienes respeto mucho que dicen que no que el gobernador puede proclamar que su política pública es esta recuerden es un sistema de leyes es un sistema de ley es un sistema de mandatos legislados hay un límite a lo que un gobernante puede hacer mediante ese tipo de órdenes y esas órdenes nunca pueden rebasar nunca pueden desbordar los límites creados por la legislación o la constitución o los mandatos establecidos mediante la legislación o la constitución en otras palabras no llueve para arriba en esta materia no se improvisa por capricho la política pública a o b por parte de un funcionario del ejecutivo el asunto remite primariamente a la constitución y a la legislación nos estamos entendiendo nos estamos entendiendo yo voy a hacer un pequeño un pequeño repasito de las cosas que hemos estado tratando durante la pasada primera hora hemos hablado de a quien corresponde primariamente la construcción de una política social y de políticas públicas desde el mapa de los programas políticos hemos estado hablando de conceptos que son importantes englobados en la noción del contrato de la constitución y vamos a tratar ya mismito el tema de los programas políticos hemos hablado dentro de ese triángulo contrato constitución programas políticos la función vital de organizar la convivencia la noción de lo que es un contrato y como en un sistema que aspira a ser democrático el concepto contrato se valida o refuerza de diferente modo uno de los cuales es lo que se refrenda a través del ejercicio del derecho al voto en procesos eleccionarios hemos hablado también del papel de las constituciones y me toca ahora entrar a tratar el tema del papel de los programas políticos los programas políticos no sé si ustedes se han dado cuenta que en esta certificación el tema de los programas políticos se menciona directamente en dos conferencias y el tema de las políticas públicas aunque atraviesa a lo largo de la certificación y hay mención a ella en al menos tres conferencias este tema de los programas políticos y de y de las políticas públicas es una de las vigas centrales de dos conferencias y de otras dos así que está presente o particularmente presente en casi una tercera parte de las conferencias vamos al papel de los programas políticos y en esto pues la valiosa aportación del doctor Edwin Irizar Rimora estoy seguro en su conferencia relacionada a los programas políticos pues ha sido y es un gran punto de partida los programas políticos los programas políticos varían con los ciclos electorales los programas políticos incluyen siempre incluyen la promoción de nuevos proyectos la promoción y la discusión de nuevos conceptos y de enfoques incluyen también no hay un programa político que no contenga algunas o muchas la propuesta de crear nuevas políticas públicas o de modificar políticas públicas que ahora mismo existen se presume un proceso de diálogo y negociación para la aprobación de los programas políticos digo que se presume porque todo va a depender de cuánta apertura haya en ese proceso de confeccionar ese programa y de aprobarlo la realidad es que con muy pocas excepciones mi recuerdo de la experiencia política en este caso la puertorriqueña es que los programas políticos tienen que ver mucho más con el aporte de quienes están encargados de redactarlo finalmente y a veces son grupos pequeños de personas más que de lo que pueda haber sido la participación en el proceso de recoger múltiples opiniones y comparecencias debieran ser mucho más participativos y el documento que se produce sin duda alguna debiera ser enriquecido con muchas más participaciones de de muchas personas no obstante hay que presumir que se presume ¿verdad? hay que presumir que ha habido disculpen que ha habido un proceso de diálogo y que ha habido un proceso de negociación para la aprobación de ese programa político otra vez pongan los asteriscos que quieran conforme a las diferentes experiencias creo que que es un tema sobre el cual habría que trabajar mucho en como esos procesos de diálogo y de negociación se enriquecen con participaciones significativas y en donde se recojan criterios de muchos sectores bajo unos principios de inclusividad así que esa segunda característica que se presume en un proceso de diálogo y negociación es bien importante y debe invitar a la reflexión tercera característica se parte de un principio de que el programa político se va a cumplir y ojo el programa político contiene numerosas propuestas en muchas ocasiones apenas se rozan algunas en los procesos legislativos y reglamentarios y pasa un cuatrienio completo y cuando se hace un examen de lo que verdaderamente se prometió y se dispuso en el programa político es muy poco lo que se ha cumplido pero el principio es que el programa político es para cumplirse el programa político es para cumplirse si usted se toma en serio una teoría del mandato del elector y una teoría del contrato entre el elector y quienes devienen mayoría pues usted tiene que operar bajo el principio de que se va a cumplir y esto hay que tenerlo en mente porque el programa político contiene mapas contiene un mapa importante o varios mapas importantes de lo que van a ser las políticas públicas y la manera en que se se van a hacer valer se van a hacer cumplir se van a establecer y se van a instituir o construir los instrumentos necesarios para que se cumpla por otra parte una característica adicional que quisiera señalar o no quiero decir resaltar pero sí puntualizar en este momento es que los programas políticos están ¿verdad? los planteamientos en los programas políticos están expuestos a las presiones y a los cambios de las realidades alternas y de la era de los incumplimientos voy a repetir esto voy a repetir esto porque es extraordinariamente importante en los programas políticos todo ese conjunto de propuestas están expuestos a las presiones y los cambios de las realidades alternas y voy y perdón que que trate de elaborar un poco sobre esto el concepto de realidades alternas lo hemos escuchado bastante recientemente desde el inicio de la administración en los Estados Unidos del presidente Donald Trump ustedes saben que esto empezó si no es que había empezado antes pero de una manera muy explícita cuando el presidente Trump recién juramentado hizo la declaración aquella de que a su inauguración había ido más gente que nunca antes a una inauguración de un presidente entonces le empezaron a sacar las fotografías y videos de la raquítica concurrencia que fue y comenzaron a dar explicaciones y una de ellas provino de una oficial de prensa que que se refirió a que había realidades alternas ojitos esta relativización de lo que puede hacer la realidad o esta o este estiramiento como chicle de lo que puede hacer la realidad que parece ser algo más que una moda se viene a añadir ahora también a las tremendas presiones que se ejercitan sobre los funcionarios electos especialmente sobre los que ocupan el ejecutivo y sobre los que están en el legislativo y fomentan lo que uno pudiera llamar el establecimiento de la era de los incumplimientos y porque esto es importante y porque es importante que lo discutamos porque es que incumplir parece que se está poniendo más de moda no porque antes no se haya incumplido claro que se ha incumplido muchísimo con muchísimas cosas que se ofrecen y prometen en las campañas políticas es que se ha puesto más de moda porque al parecer en determinados lugares se han dado a la tarea de propulsar la idea de que hay un absoluto relativismo de que hay realidades alternas de que usted lo puede plantear de esta manera y esto es ser negro pero que también puede ser blanco y cuando el mundo se construye de esa manera olvídese usted de las nociones de cumplimiento de las nociones de contrato de las nociones de de democracia eso es eso es una completa distorsión de esas nociones y por consiguiente una devaluación profunda devaluación profunda de la sustancia democrática de la sustancia del consentimiento porque cabe preguntarse que fue a lo que yo consentí o que sentido tiene haber consentido a una cosa cuando se está haciendo totalmente la contraria u otra donde queda el significado de la convivencia política donde queda el sentido de la comunidad política donde quedan las aspiraciones democráticas si se puede permitir un género de alteridad o de creación de cuanta justificación imaginable sea posible encontrar para no cumplir con lo que ha sido objeto de lo prometido y votado y aprobado así que me atrevería a decir que podríamos estar asistiendo a en muchos sentidos al reconocimiento expreso del decaimiento de las teorías de las promesas contenidas en los programas políticos la gente que sabe mucho más que los políticos aunque los políticos no se hayan enterado hace tiempo que no le dan mucho valor a las promesas de los políticos a las promesas de los candidatos pero eso no quiere decir que haya que abolir o que haya que sacar del diccionario y de la experiencia política la imprescindible noción de confianza que debe existir es más que tiene que existir entre gobernantes y gobernados es materia de reflexión importante es materia de reflexión profunda si bien nos viene quedando poco de la teoría del contrato del contrato entre el ciudadano y los gobernantes cuánto menos nos quedará si este asunto de los programas políticos se convierte en un simple ritual vacío sin garantías y mutilado por la carencia de una confianza entre gobernantes y gobernados por supuesto como algunos han arguido tantas veces el contrato social no se puede hacer valer en ningún tribunal el contrato entre comillas todo esto es entre comillas entre el elector o la mayoría de los electores y los gobernantes electos no es un contrato exigible jurídicamente el hecho de que en una administración no se cumpla con unas promesas diafanamente expuestas no dan lugar a ninguna causa de acción no no es exigible judicialmente lo único que puede exigirse judicialmente cuando se cumplen con unos criterios de justiciabilidad desde el punto de vista jurídico y constitucional es el cumplimiento de los mandatos legislados claramente expresados lo otro no es exigible y sin embargo es muy importante para el tipo de para el tipo de visión y de proyecto de gobernanza que cada quien quiera plantearse y que mucha gente desearía plantear gobernanza que por definición es democrática y refiere a categorías de participación ciudadana muy profundas gobernanza que que necesita para no ser despojada de su esencia de un sistema de administración responsable responsivo en el que en efecto los ciudadanos puedan sentirse seguros cómodos con que las promesas han de cumplirse y con que el servicio habrá de encaminarse a la búsqueda del bien común podríamos estar llegando a un punto podríamos estar llegando a una era en la cual estas palabras pierdan totalmente su significado una era en la cual estos conceptos queden de tal forma vaciados que se tornen irreconocibles pero podría asegurarles entonces que en ese momento habremos llegado a la más absoluta deslegitimación política de de los procesos que se han instituido a base de mucho sacrificio y esfuerzo de muchas generaciones a lo largo y ancho del mundo naturalmente con las debidas cautelas usted puede tener el gobierno que funcione más articulada y perfectamente y sin embargo que sea un gobierno cuyos contenidos cuyos programas cuyas políticas públicas no sirvan al bien común que en lugar de alentar a la justicia y al respeto a la dignidad se desorienten se desvíen a profundizar la desigualdad la inequidad así que hay que tener mucho pero que mucho cuidado yo no favorezco un fetichismo a los programas políticos y menos en la profunda crisis de credibilidad o legitimidad en que podamos estar situados ahora mismo no obstante creo que sin un cotejo adecuado de lo que son las promesas e intenciones de quienes reclaman el voto para convertirse en gobernantes o en legisladores sin ello pierde mucho sentido por no decir todo toda lógica todo orden toda orientación el proceso político me gustaría invitar a a las personas que están viéndonos que tomen en algún momento luego de esta conferencia un tiempo para examinar qué significa este proceso de preparar los programas políticos si tiene para cada uno de ustedes algún significado si encuentran alguna vigencia a esos programas políticos pregúntense si en efecto cada uno de ustedes antes de ejercer el derecho al voto leen esos programas políticos o examinan las propuestas interróguense si le es posible sobre si creen que los electores hacen ese ejercicio pero vayan un poquito más allá evalúen si creen si evalúen ustedes mismos si si ustedes creen que los funcionarios electos sea al poder legislativo sea al ejecutivo eh seguían realmente por sus programas de gobierno por las promesas que contienen si se utilizan los canales adecuados desde un punto de vista jurídico desde un punto de vista legal desde un punto de vista procedimental para cambiar lo que hay que cambiar si el ejercicio legislativo es un ejercicio que se hace de una manera delicada enjundiosa profunda a base del estudio y la evaluación correspondiente a base del análisis que pueda de alguna manera contribuir a modificar lo ya existente si lo que se ha propuesto es un cambio este tipo de reflexión este tipo de examen este tipo de análisis es bien importante a la hora de ponderar no solamente la vigencia de los programas políticos como mapa para trazar y conducir la política social y las políticas públicas no solo importante para eso sino también para examinar cómo podría conseguirse que eso se haga no debemos olvidar que no es algo que corresponda estrictamente a los funcionarios electos corresponde a toda la ciudadanía corresponde a todo el mundo procurar una participación en esos procesos como corresponde también al aparato gubernativo crear las estructuras y los procedimientos para que esa participación ocurra así que los invito a a esa reflexión a la hora de plantearnos el papel de los programas políticos y de y de ponderar cuán vigentes o no están puedo decirles también si quieren una una búsqueda reflexiva adicional invitarlos a que examinen quiénes son los que preparan los programas políticos y si al final del camino lo que rige una administración son esos programas políticos o es otro tipo de intereses que intervienen y quiénes son esos intereses esto en ánimo de a cada uno de ustedes están viendo esto esto en ánimo de promover una visión crítica no digo yo criticona una visión crítica una visión que se cuestione si las cosas son lo que se dice son y si se comportan los procesos como se supone se comporten o si los procesos se comportan de una manera conforme se han predicado pero si esa forma en que se han predicado en una forma incorrecta pues como deben transformarse esos procesos de lo contrario no tendría mucho sentido estar discutiendo de manera abstracta lo que ha venido siendo objeto de nuestra conversación durante más de una hora así que hagan uso del hilo reflexivo cuando esta conferencia termine dentro de hora y media y más adelante siéntense a pensar sobre estos conceptos se les facilitará en algún momento una guía de esta conversación de esta discusión probablemente la podamos colgar junto con con el vídeo de esta conferencia para que vean ahí los conceptos enumerados aunque yo estoy seguro que algunos de ustedes espero que todos ustedes todas ustedes hayan estado tomando notas a lo largo de estas notas a lo largo de esta conferencia yo voy a pedirles en este momento que nos tomemos un pequeño receso y retornaremos prontamente en el caso mío prontamente en el caso de ustedes inmediatamente simplemente apretando y siguiendo viendo la grabación la grabación la grabación de la grabación de la grabación